Música Bueno, el proyecto para construir un nuevo estacionamiento y oficinas para el Congreso ha demostrado ser innecesario, no prioritario y por ende un mal ejercicio de 55 millones de pesos de recurso público. Desde hace más de cuatro años, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanos hemos manifestado nuestro rechazo a este proyecto. No queremos que se siga sacrificando el bien común por el beneficio de unos cuantos. No convendría, si es que hace falta espacio, disminuir el número de diputados. Nos hemos organizado para durante 14 días, con lluvia, frío, ocupar este previo sin interrupción, montando un campamento que nos permitiera asegurar la protección de este espacio y evitar al inicio de la obra. El punto de acuerdo emitido el 9 de enero por la Comisión Permanente cambia la situación base de la queja sobre la que intercursimos el amparo el día 7 de enero. Con este amparo se ha logrado dejar un antecedente de tal forma que en cualquier momento que el Congreso actúe contrario al punto de acuerdo, el amparo entra y puede incluso haber acción penal contra los que realicen el acto. Después de recopilar y revisar información sobre el proyecto, hemos detectado que la construcción que pretendía iniciar el 5 de enero no tiene permisos en regla y por ende es ilegal. Por dar un ejemplo, el Congreso pretendía derribar estos 30 árboles seis meses después de que la autorización de derribo había vencido. Hemos exhortado a la Secretaría de Desarrollo Urbano a no renovar estos permisos, lo que imposibilita una actuación legal y nos permite levantar la presencia física retirando a partir de hoy el campamento. Les muestro la fecha en la que fue notificado, el 29 de abril. El artículo 4º de la Constitución Mexicana declara que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y es en el ejercicio de nuestro derecho a un medio ambiente sano que ciudadanos hemos colaborado para construir en este espacio un prototipo de parque público para disfruta de la ciudadanía y de las próximas generaciones. Que quede claro que los derechos no se solicitan, los derechos se ejercen. A partir de hoy, 3.500 personas que se han sumado a esta lucha se convierten en custodios de este espacio que ha demostrado su potencial comunitario. Mantendremos brigadas de vigilancia para formalizar este parque que queremos y es de todos y que a partir de hoy llamaremos Parque Ciudadano. Lo que ha sucedido en estos días es una demostración de nacimiento de una nueva cultura ciudadana donde la ciudadanía activa y comprometida, sin miedo y con argumentos sólidos, sin responder a provocaciones, con resistencia pacífica, lucha por la ciudad que desea y merece. Que este sea un recordatorio para todos los servidores públicos que exigimos representantes a la altura de sus representados y que este sea un recordatorio para la ciudadanía de que cambiar las cosas sí es posible. Bueno, y lo que sigue. Dado que este periodo ya no corre un riesgo eminente, levantaremos el campamento y va a estar sustituido por brigadas de vigilancia. Encontraremos con el apoyo de más de 3.500 ciudadanos que se han sumado a esta causa y de alguna manera es como vamos a mantener esta lucha. De acuerdo a las declaraciones del propio Congreso, que han sido mixtas, seguirá recibir un informe pormenorizado del proyecto y comunicación de la Tesorería del Estado para formalizar su cancelación y reaccionar el presupuesto. Estaremos atentos a su notificación. Entendemos que nos citarán a una mesa de trabajo antes de que termine el mes de enero. Mientras se logra la declaratoria de este espacio como área verde y la asignación de presupuesto, lanzaremos un concurso para recibir propuestas, seguiremos programando actividades culturales y realizaremos distintos prototipos como el que se está haciendo el día de hoy. Pues gracias, no sé si tengan preguntas. ¿Qué significa que levanten el campamento y que pongan brigadas de vigilancia? ¿Qué es lo que van a estar haciendo nuestras brigadas? Pues mira, las brigadas es defender el espacio, o sea que no de repente va a llegar una maquinaria o hacer algo al respecto. Y pues la diferencia es que ahorita se mantiene un campamento en donde están 24 horas, todos están aquí involucrados de alguna manera, se quedan parte de los equipos y eso ya no es lo que va a estar sucediendo. Ahora va a haber vigilancia, vamos a buscar también apoyo de los vecinos que están aquí alrededor para que estén atentos al respecto. ¿Y si llega a haber alguna situación? Bueno, sí, ya hay varios vecinos en que están involucrados en ellos, pero ahora van a estar involucrados en estar atentos en que no suceda algo. ¿Y hay un compromiso en el Congreso de que por lo pronto no van a arrancar? Bueno, pues mira, han dicho varias cosas, no hay una claridad, de repente dicen, vamos a evaluar si estamos dispuestos a platicar, los estuvimos esperando para dialogar, no vinieron, entonces pues queremos esa claridad, por eso es lo que sigue. ¿Qué es lo que va a tener el parque en serio? Pues mira, la definición de lo que va a tener este parque la van a tener que dar tanto los vecinos que están aquí alrededor como los que pasan y pues todos los ciudadanos que estamos en esta ciudad, en la metrópoli. Con exactitud ahorita no lo podemos ver, lo que estamos haciendo son prototipos para vislumbrar el potencial que tiene el espacio. Y a través de estos prototipos y estos ejercicios se empiezan a sacar las líneas de lineamientos para que pueda ser diseñado en su totalidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!